Yoméican, Yoméican Yoméican, Yoméican Well, this is Fran Lucas Esta va pa' todas las bebecitas Niña Alemán Saliva A mí me gusta la parcera, 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 parcera También me gusta la pana, la pana, la pana, la pana, la pana, la pana Cómo me encanta la chama, la chama, la chama, la chama, la chama Y también mexicana Me gusta la parcera, 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 parcera También me gusta la pana, la pana, la pana, la pana, la pana, la pana Cómo me encanta la chama, la chama, la chama, la chama, la chama Y también mexicana Le gustó la salqui, papá De carne a la empanada Vale a calza y barrillada Arreo con pollo con tajada Quiere ayaca y enchilada O popuzas y baleadas Arrequipa y milanesa Bocamola y tortilla Y me gusta la parcera, 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 parcera También me gusta la pana, la pana, la pana, la pana, la pana, la pana Cómo me encanta la chama, la chama, la chama, la chama, la chama La chama, la chama, la chama, la chama, la chama Encuatoriana, en peruana Y también mexicana Ey, aquelarepa la vendía Con alguien que yo conocía Allá le gusta la santía Y le mete todos los días Y le mete al ñam, ñam, ñam Allá le gusta la fruta, la frutería Allá en la tienda Doña María Ulfán City Por Tom Music Nos fuimos Guadalete Holanda María talents Debermisa